¿Qué es el problema de la ciudad? 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 El área de bienestar social, una de las prioridades de este grupo de gobierno en un momento de crisis como el que estamos viviendo. Hemos invertido más de un millón de euros en distintas políticas sociales, ahí tienen ustedes los presupuestos. Abrimos en apenas unos meses unas instalaciones que llevaban como unos tres años o dos años y algo terminadas por beligerar con el gobierno de Canarias, el anterior grupo. Hicimos un convenio con Adislan y en apenas unos meses las pusimos en marcha. El próximo año las sacaremos a licitación. Ya se están beneficiando de ese centro de atención a discapacidad un montón de familias necesitadas de ese servicio en esta isla. Pusimos la primera piedra hace solo unos meses y está concluido el centro de salud mental y rehabilitación psicosocial que esperamos poner en funcionamiento en el primer trimestre del próximo ejercicio con una inversión de aproximadamente 2 millones de euros, 700 mil de los cuales aportó esta corporación. Pusimos en funcionamiento con el gobierno de Canarias y en convenio con Adislan un centro de desarrollo infantil y atención temprana. Hemos presupuestado y esperamos poner la primera piedra de la Residencia de Respiro Familiar Palanfemos de Aisem en una vieja y justa demanda también de ese colectivo que estará ubicado en la zona de las caderas. En definitiva, creo que estamos en disposición de decir que el Lanzarote se encuentra en estos momentos a la cabeza, de las pocas cosas en las que estamos a la cabeza de Canarias en instalaciones de atención a las personas que, por desgracia, sufren algún tipo de discapacidad o necesidad. Destinamos al ayuntamiento 260 mil euros para ayudas sociales. Firmamos un convenio por primera vez en el que participó el Cabildo junto con el gobierno del Canarias y la Caja Encilar del Ahorro con aportación de 100 mil euros adicionales por parte del Cabildo para lo mismo, para atender a situaciones de emergencia social. Hemos ampliado, lo firmamos recientemente con presencia de la consejera Inés Rojas y del presidente Don Paulino, la ampliación del contrato para las residencias de Aria y Tías que nos han permitido que el 100% de las plazas de Aria sean públicas, lo que se suma a las que ya lo eran, las de Las Cabreras, San Roque y el anexo del Hospital Insular y casi todas las de Tías, en total 293 plazas. Un convenio, el de Aria y Tías, en el que se invierten cerca de 3 millones de euros. Hemos puesto en marcha algunos programas que ahí se citan, incluido un taller en el centro de Sonsama dirigido a más de 40 jóvenes con una inversión del Servicio Canario de Empleo. Las políticas son transversales del Servicio Canario de Empleo de 900 mil euros. Y bien, pasamos al área de empleo. Empleo, terminamos en realidad con él. El empleo es el principal problema que tiene la isla de Lanzarote, probablemente con las tasas más altas de Europa en materia de desempleo. Hasta el mes de julio hemos puesto en marcha proyectos por importe de más de 5 millones de euros. A partir de ahora voy a hablar, son proyectos cofinanciados en su gran medida por el Servicio Canario de Empleo, con la aportación alícuota que hace el Cabildo. Más de 400 puestos que han permitido generar más de 400 puestos de trabajo o emplear. Hemos desarrollado algunos proyectos en la archipiélago de Chinijo y uno muy destacable que es el de mantenimiento y limpieza en los márgenes de carreteras que empleó durante 6 meses a 121 personas y que nos permitieron embellecer la isla, que es de lo que se trataba. En la actualidad hay un proyecto que forma a 40 personas en empleo y formación en seguridad y emergencia. Hay nuevos talleres que emplean a 117 personas en los talleres de empleo de infonáutica, lanzalota accesible y ruta agroturística. Ahí se citan algunos empleos más de asistencia a autoempleo, de telefonistas, recesionistas de oficina para personas con discapacidad. Y hemos presentado, además de algunos que ahora les voy a citar en vía convocatoria oficial, dos proyectos muy importantes que se han elaborado desde la Consejería de Empleo y que esperamos tener una pronta respuesta que permitirán emplear a 67 trabajadores en un servicio insular de ayuda a domicilio de personas dependientes con una inversión prevista de 900.000 euros y también una plataforma virtual del sector agrícola y ganadero que podrá emplear a 7 trabajadores con una inversión de 145.000 euros. En definitiva, además de todo eso, se ha cometido una política activa de intermediación también entre los profesionales y las empresas para que se produzca el encuentro entre el demandante de empleo y el empleador. Ahí se citan cuáles han sido algunos de esos servicios de intermediación. Asuntos europeos. Aquí todavía nos queda bastante trabajo por hacer. Básicamente, lo que hemos hecho es reorganizar y dotar de un instrumento eficaz de localización de toda la financiación externa que se encontraba de manera muy dispersa en esta cabildo. No olvidemos que todas las... o gran parte de los programas de inserción, información que aquí se han citado y otros tantos muchos, vienen cofinanciados por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo. En ocasiones, de manera directa, las menos, en otras a través del Gobierno Central o el Gobierno Autonómico. Todo eso tiene que tener un hilo conductor y es lo que se está tratando, se han reorganizado desde el Departamento de Asuntos Europeos. Concretamente, en estos momentos estamos trabajando en dos proyectos muy importantes. Uno de ellos es el programa de itinerarios naturales con el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Ojalá, ojalá que esta propuesta cuaje porque se prohíbe una inversión de más de 3 millones de euros y la contratación de más de 100 personas en situación de desempleo y también un centro de investigación agroalimentaria con una previsión de inversión en esta ocasión con fondos FEDER de aproximadamente un millón de euros de más de un plan de I+.D. Estamos trabajando con la Agencia de Ciencias e Innovación y la Cámara de Comercio para sacar adelante algunos proyectos más. Hemos coordinado el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la mano de la Consejería de Agricultura en reuniones multilaterales con todos los ayuntamientos de la isla para definir el plan de zona insular. Hemos trabajado para la implantación de la red NIDU y hemos trabajado en ese gran engaño que ha sido el proyecto de parque eólico de autoconsumo para desanilizar que se vendió a bombo y platillo por determinados representantes en la isla del gobierno que está en el Estado, el Partido Socialista, que prometieron una inversión en este ejercicio económico de 12 millones de euros, creo recordar, o 14, 14 millones, 12 eran los megavatios, algo que podría ser la solución definitiva para la viabilidad económica de inalza. No están, no han aparecido en ninguna parte. Se ha desplazado, en este caso, la directora de Asuntos Europeos y el gerente del consorcio a Madrid a reunirnos con el IDAD, que es a donde nos remitieron a petición. Fue la respuesta que dieron al gobierno de Canarias cuando pedimos 300.000 euros para adaptar el proyecto y el IDAD se ha comprometido a, de entre sus presupuestos, habilitar 300.000 euros para adaptar el proyecto. Fondos no existen. Se aprobó a propuesta de esta presidencia una enmienda conjunta de Coalición Canaria y del Partido Socialista para que en los presupuestos generales del Estado, además de esos 300.000, ya se han pintado otros 400.000. Bueno, no es mucho el consuelo que en lugar de 14 millones vaya a haber 400.000 y no en el 2010, sino en el 2011, pero es la respuesta que nos han dado y por lo tanto, francamente, poco el consuelo. En materia de Asuntos Europeos estamos trabajando en movilidad urbana. Yo destacaría un proyecto de movilidad que estamos trabajando para que haya continuidad en esa franja de costa, desde costa Teguise hasta Playa Quemada. Y tenemos avanzado, esperamos poderlo firmar en breve, un convenio con, en este caso, AENA, para que sea no solamente el primer aeropuerto verde de España, sino el primer aeropuerto con acceso en un carril bici en el marco de ese proyecto de movilidad desde la ciudad de Arrecife, desde las ciudades dormitorios, también de El Cable, bueno, desde todo el litoral en realidad, ¿no? Quien quiera ir en bicicleta. Residuos. Iré en ligerito también porque hemos dado algunas ruedas de prensa monográfica en materia de residuos. Hemos aprobado el primer avance con el que cuenta esta isla de Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos con un horizonte 2015 y una proyección hasta el 2020. Hemos invertido en un plan de acción más de 2 millones y medio de euros en el ejercicio 2010, acciones concretas en materia de gestión de residuos después del abandono y la falta de inversión total y absoluta con lo que nos encontramos. Una situación verdaderamente dantesca para una isla que presumía ser reserva de la biosfera y que no estaba, ya no digo tratando, sino siquiera prestando un mínimo de celo en la gestión de nuestros residuos. Lo hemos conectado a la planta de clasificación con la de biometanización que se encendió un día, una llamita, pero aquel gas era imposible que pusiese en marcha lo que vamos a poner. La fracción orgánica de la planta de clasificación se conectó con la de biometanización y eso nos va a permitir, aunque me adelanto a la siguiente página, poner en marcha en breve dos motores que costaron 700.000 euros, cada uno de ellos que se compraron hace muchísimos, muchísimos años y que jamás se han arrancado. Ya está contratada con Endesa la puesta en marcha de esos dos motores y yo espero que antes de finales de año, para ya no ser esclavo de los compromisos, esos dos motores estén en marcha después de tantos años. Lo primero que hicimos fue, cuando asumimos responsabilidad del gobierno, sellar el vaso de vertido que llevaba meses, meses, emanando unos olores insoportables. Sé que la memoria es frágil. Un vaso de vertido que se incendió allá por marzo del 2008 y que durante más de un año y medio no se hizo absolutamente nada con él. Se selló, los olores se controlaron en apenas un par de semanas con un ejército de camiones y de toneladas de arena. Aquí el compactado, desgraciadamente, se resquebrajó aproximadamente en el mes de septiembre y es lo que ha provocado, yo pido disculpas a los ciudadanos, los olores que han tenido lugar en estas últimas semanas. Parece que la situación, al menos en estos momentos y el tiempo de ayuda, está más o menos controlada, pero es falso que no se esté sellando todos los nuevos vertidos. Los vertidos se sellan diariamente. El vaso que produce olores no es el que está en uso, es un vaso en desuso desde hace más de dos años que, por cierto, heredamos absolutamente descubierto. Hemos puesto un funcionamiento a todos los equipos, hemos eliminado más de 60 toneladas de neumáticos y hemos resuelto un contrato que se debió resolver de manera directa con la bauta y que nos permitirá en breve sacar a concurso el funcionamiento integral de la planta. Ahí se citan algunas más de las acciones, la planta está en la frente de la graciosa, etc. No me quiero detener demasiado y también tienen algunas de las acciones proyectadas que en definitiva lo que aspiran es a cerrar el ciclo que en su día se abrió en el 2001 y poner en funcionamiento de manera integral el conjunto de instalaciones del complejo ambiental de Sonsama, tal fue concebido. Hemos invertido muchísimo en materia de recogida selectiva y tienen ustedes los datos de contenedores que se han comprado, tanto tipo iglú, como azules, como de vidrio y la limpieza y restauración de cartón. No les quiero aburrir, pero se ha aumentado considerablemente la capacidad en reciclaje. Y vuelvo a insistir una vez más, todo el esfuerzo que se hace en casa, separando en origen, todo prácticamente al 100% redunda en residuos que no van al vaso de vertidor. Es falso que lo que se separa en origen se entierra en Sonsama. Prácticamente todo, y es ahí donde más margen de maniobra tenemos y es por eso que vamos a acometer potentes campañas de concienciación, de educación informativa. Ya las estamos haciendo, pero vamos a continuar con ellas. Territorio, quizás lo más importante. Hemos aprobado, este grupo de gobierno es el que ha aprobado el avance del plan insular de ordenación. Hemos creado el plan insular de ordenación del territorio. Un plan que, por cierto, su redactoria es que ha dejado claro que es falso, que es falso que haya habido nuevas directrices políticas, que es falso que no se vaya a contener el crecimiento, o que es falso que no se vaya a borrar desde la perspectiva de los techos alojativos una eventual cobertura a la regularización que pretendió también el Partido Socialista de las licencias turísticas que han sido anuladas en los casos en que éstas sean posibles. Turismo. Este grupo de gobierno ha dicho siempre que lo que puede tener un impacto cuantitativo realmente significativo sobre el principal problema, el del empleo, se está trabajando mucho, pero lo que puede mejorar los datos de desempleo es que la locomotora de la isla, que es el turismo, funcione. Y es por eso que hemos apostado por quintuplicar la aportación que este cabildo hacía a la Sociedad de Promoción Turística, que este año cuenta con un presupuesto de un millón y medio de euros, cofinanciado con ayuntamientos y patronales turísticas, lo cual nos ha permitido intensificar la función promocional en los principales emisarios y concertar toda clase de acuerdos y convenios con operadores, compañías aéreas de distintos mercados y distintos mercados turísticos. Ahí tienen ustedes una relación de cuáles han sido las ferias, acontecimientos, acciones, etc., que nos han permitido, entre otras cosas, un dato muy significativo, es verdad, que la coyuntura internacional es la que propicia, pero hay que estar muy atentos para que esa mejora de la coyuntura internacional efectivamente sea aprovechada y redunde y nuestros datos están por encima en estos momentos de la media de nuestro entorno. No debe ser casualidad que, por ejemplo, el turismo alemán, después de una década de descenso, en este ejercicio se está recuperando. Y todo eso porque prácticamente la totalidad de nuestros acuerdos, al menos con las compañías aéreas, están vinculadas de una u otra forma a una mejor conectividad aérea de Lanzarote con los potenciales países emisarios. Y eso es algo que reconocen y valora el sector porque es así y no por casualidad. Educación y cultura. Hemos proyectado, presupuestado y creemos que estaremos en disposición de abrir, esta vez, sí, con todas las de la ley, el teatro insular. Hemos alcanzado un hito, yo diría también histórico en esta isla, que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo todas las administraciones públicas para definir dónde debe ir el campus universitario. Gracias, por supuesto, a la gestión desde el área de cultura y gracias a que este cabildo actuó de mediador y puso a disposición un suelo de su propiedad que será incorporado en el planeamiento insular y que, sin contentar del todo a todos, como he dicho en alguna ocasión, no ha enfadado demasiado a nadie, me refiero a los ayuntamientos de Arrecife o de Teguise, que aspiraban que estuviese en su suelo. Se trata de un suelo, como hemos explicado, que está en el término municipal de Teguise, pero en el límite exterior de Arrecife, justo al lado de las instalaciones que antes hablábamos, socio-sanitaria. Estamos trabajando también en la recuperación del almacén, otra referencia cultural de esta isla. Es verdad que en este caso no depende de nosotros, sino de que el gobierno responda a aquel compromiso de que destinaría los 900.000 euros. Ahora lo veremos en obras públicas que se perdieron. Yo lo atribuyo fundamentalmente a los seis meses de gobierno en minoría y que se comprometió el gobierno, la anterior consejera de turismo, que serían destinadas donde propusiéramos y propusimos el almacén, la antigua Casa Cabildo y la peatonización de Órcala. En materia de cultura, creo que sería importante que esta obra finalmente salga adelante. Ahí tienen ustedes relacionados algunos de los acontecimientos culturales que han tenido lugar en la isla a lo largo del año. No me voy a detener en estos momentos en ello. Industria, comercio y consumo. Se ha abierto en el Monumento al Campesino un nuevo punto de artesanía. Hemos desarrollado un mapa del potencial eólico que nos permitirá afinar con mayor precisión y optimización de los recursos naturales ese plan insular que incorpora el plan energético que está también en fase de avance aprobado por el gobierno de Canarias para que los molinos estén allí, donde más produzcan. Y hemos participado de manera activa en el proyecto 3 de maximización de energía renovable con las islas macarronésicas de Madeira, Azores y, por supuesto, Canarias. Hemos participado, evidentemente, desde la Consejería de Industria en la feria de artesanía y en Lanzaldo, no sé si en su segunda o tercera edición. Hemos culminado el primer plan de carreteras para Lanzalote con una inversión en este mandato, la legislatura de 5 millones de euros, y hemos eliminado puntos negros en la carretera LZ de Tiagua y Tinajo con una inversión cercana a los 2 millones de euros. Hemos culminado e inaugurado recientemente el paseo marítimo de Portonadas del Cante. Se les hablaba que finalmente financió de manera íntegra a esta corporación con cerca de 2 millones de euros de inversión. Hemos concluido el plan cofinanciado de acondicionamiento de carreteras para este ejercicio 2010 en el que firmamos una adenda por valor de 700.000 euros que se están invirtiendo fundamentalmente en señalización horizontal y que ha supuesto una inversión en los últimos años de unos 7 millones de euros. Hemos finalizado el plan insular de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, unos 8 proyectos, por importe de 1.700.000 euros, y hemos definido los trámites para la ejecución del pico con un presupuesto de 1.100.000 euros. Se desbloqueó por fin la carretera de Recife-Tahiche que el otro día visitábamos. Yo espero que pronto se adjudique también el resolvimiento de la circulación de Recife. Señalizamos y pusimos en servicio 205 kilómetros para ciclistas de Mountain Bike, proyecto también transversal a obras públicas y deportes. Impermeabilizamos la bóveda, los jameos del agua, y algunas otras acciones menores que ahí se citan. También se citan cuáles son algunas de las gestiones importantes que se han hecho por parte de la Consejería de Obras Públicas con el Gobierno de Canarias, con el Plan Director de Aeropuertos y la obra que antes le citaba en Orsola. Consejo y Consorcio Insular de Agua. Este dato, a mí me gustaría destacarlo porque yo creo que es muy, muy ilustrativo, refleja muy bien la diferencia del anterior grupo de gobierno y este. Este Cabildo fue incapaz de aprobar los presupuestos de los cuatro últimos años del Consejo Insular de Agua. Lo hizo este grupo de gobierno porque la anterior presidencia fue incapaz de ponerse de acuerdo con sus socios para hacerlo. Nosotros lo hicimos y aprobamos los presupuestos de 2007, de 2008, de 2009 y del 2010, cuatro años sin poder materializarse inversiones del Consejo Insular de Agua, muy, muy necesarias, entre otras cosas, por ponerle un ejemplo, para esa tubería de abastecimiento de uga a las breñas, con una agua absolutamente insufrible para los ciudadanos y que pronto estará concluida y que ha supuesto para este Cabildo una inversión de un millón y medio de euros, entre otras muchas obras que ahí se citan de alcantarillado, saneamiento y acondicionado, que llevaban cuatro años esperando para su ejecución y que ya se están ejecutando. Hemos aprobado por primera vez presupuesto del Consorcio Insular de Agua, el dueño de Inalza, para que no nos confundamos con el Consejo Insular de Agua, que es otra cosa muy distinta, con un presupuesto de 34 millones de euros, porque va a ser el consorcio, su dueño, quien administre las tasas de Inalza y se ha dotado de una estructura profesional. Es verdad que de momento escasa, cuenta con un administrativo y se ha puesto al frente, cosa que también agradezco personalmente porque respondió a la llamada un trabajador en excedencia de esta corporación, el ingeniero Antonio Cárdenas, un especialista además en infraestructuras hidráulicas, que atendió a la llamada de este grupo de gobierno y que se ha puesto al frente y a la gerencia de ese consorcio insular de agua. Transporte, otra de las prioridades de este grupo de gobierno, la movilidad. La movilidad dentro de la isla porque nos consta, que es una demanda de los ciudadanos de toda condición, pero especialmente de los más jóvenes y también de los mayores. Pusimos en funcionamiento el intercambiador de guaguas de Arrecife con un presupuesto cercano a los 900.000 euros e invertimos 55.000 más para un carril guagua de acceso, además de complementarlo con el sistema de información que se presentaba al público hace poco, esas pantallas que ustedes pueden ver. Hemos reformado, estamos reformando la estación de guaguas de Arrecife con un presupuesto cercano a los 725.000 euros y es verdad que en una segunda fase se han destinado otros 200.000 euros para mejorar lo que es la zona de andenes y la propia entrada. Esperamos en los próximos meses, no sé exactamente las fechas, poder concertar su concesión al Ayuntamiento de Arrecife como hicimos y ahora lo veremos al de IAIC. Se ha aumentado en un 5% el bonobús, con lo cual van a ser muchas las familias con menos recursos que podrán ver minorado el coste del transporte en un 25%. Hemos puesto en marcha el plan de imagen única en su dar del transporte regular de viajeros. Es importante que el usuario identifique exactamente cuál es nuestra red de transporte y es por eso que se ha puesto en marcha este proyecto. Este proyecto ya se está ejecutando en unos ayuntamientos con más éxito que otros y que asciende a 1.300.000 euros divididos en dos conceptos que ustedes pueden ver ahí, tanto el de las marquesinas como el de atender a los requerimientos de distintos proyectos municipales. Concluimos, terminamos y entregamos con un suplemento de 247.000 euros que permitió que la estación de guaguas de Playa Blanca, además de serlo, permitió dotar de instalaciones para la policía local del Ayuntamiento de IAIC. Ya están en funcionamiento una inversión de más de 1.600.000 euros. Otra infraestructura desbloqueada, agricultura, ganadería y pesca. No les voy a cansar con la quesería porque acabamos de tener una rueda de prensa que yo entiendo que a muchos les haya disgustado que finalmente este grupo de gobierno vaya a ser capaz después de muchos intentos abrir no solamente una quesería sino una industria de productos lácteos puntera y de primer orden con todas las garantías de viabilidad que ofrece la empresa más horera que lleva 10 años comercializando la leche de esta isla y que ha permitido que un millón y medio de litros anuales de leche hayan pasado a 4 millones de euros y que habrá de ser el motor de arranque de ese complejo maldito parece ser hasta la fecha para esta isla del complejo agroindustrial de Sonsama. Hace poco entregábamos, contratábamos con Optuna, en este caso, la puesta en marcha de la industria de transformación y manipulación de pescado que comenzará a funcionar a principios de año. Otra vieja demanda del sector primario que ha sido este grupo de gobierno el que ha puesto en marcha. También concluyamos el Centro de Investigación y Transformación de la Cochinilla. Hay de momento algunos flecos que se solventar para su recepción y prevemos sacarla a concurso en breve. Plan de dinamización erogastronómica, un tema también transversal que tiene que ver con agricultura, que tiene que ver con turismo y, por supuesto, que tiene que ver con la economía. Estamos haciendo una apuesta muy potente, además trabajada de manera conjunta con productores, viticultores, restauradores. Es un proyecto verdaderamente muy bonito que yo creo que va a ser uno de los elementos que contribuyan de manera notable a que esta isla pueda salir en mejores condiciones que otras de la situación de crisis en la que nos encontramos. Ahí se citan algunas de las acciones que ya se han emprendido con notabilísimo éxito, como las semanas gastronómicas y otras tantas que ya fueron presentadas en su día en sesión monográfica y que tendrán conocimiento de ellas en breve. En materia de medio ambiente, no me voy a detener, ahí tienen ustedes deslozadas las cuales son algunas de las acciones de rehabilitación, de hábitat, etcétera, y vigilancia que se están desarrollando desde esa área en materia de sanidad. La verdad es que el hospital es uno de los, desde el punto de vista económico, graves problemas de esta corporación porque no sufren ese problema otros cabildos de Canarias, salvo el de La Palma. Bastante hacemos con mantener los servicios que allí se prestan y que atienden a tantas y tantas personas en esta isla. Hemos reformado el tanatorio, atención a demanda de los usuarios y hemos dotado de toda la maquinaria que ustedes pueden ver ahí relacionada hasta donde hemos podido esas instalaciones. En participación ciudadana yo destacaría algo a lo que expreso mi público reconocimiento y es al trabajo que han hecho los ciudadanos de La Graciosa en ese Consejo para la Ciudadanía que yo creo es un hecho también inédito en Canarias. Me consta porque he asistido personalmente con la consejera a varias reuniones que se está haciendo un magnífico trabajo muy participado y nosotros nos hemos limitado a asistir, a estar muy pendientes, a impulsar, a respaldar y además a contratar a un dinamizador sociocultural para continuar impulsando las actividades de ese consejo que me consta que ya está trabajando en distintos grupos de trabajo. Desarrollamos la primera feria insular del voluntariado y de las asociaciones y hemos impulsado el asociamiento y cumplimiento de nuestras obligaciones. Se han constituido desde enero hasta ahora unas 40 asociaciones y clubes deportivos lo cual demuestra que esta sociedad sigue viva y muy viva. Deportes, hemos concedido más de un millón de euros en este ejercicio a escuelas y clubes deportivos en el presente ejercicio. Tengo esta página repetida. Ahí relacionamos todas las actividades que como ustedes saben son múltiples que se desarrollan desde el servicio insular de deportes de hace muchísimos años con muchos campeonatos del mundo de primer orden. No hay ningún lugar, lo podemos decir con la boca llena, de Europa donde se celebren tantos eventos de primer nivel en tan poco espacio. La isla de Lanzarote concentra el mayor número de campeonatos del mundo de distintas modalidades deportivas que ustedes pueden ver ahí relacionadas y constituye también una de nuestras estrategias promocionales para poner en valor a Lanzarote como destino turístico, deportivo por sus excepcionales condiciones climáticas, especialmente las vinculadas a los deportes marítimos. Aunque no solo a los marítimos. Ahí tienen con ustedes también todas las acciones que se han desarrollado en materia de juventud, en proyectos de educación fial que han llegado a más de 7.000 alumnos, seguridad y emergencia. Tienen ahí también relacionados los proyectos de vigilancia y socorro y asistencia en las playas que han superado los 600.000 euros. También de asistencia técnica y de formación básica para ocupación de voluntarios, de protección civil en la isla y también relacionada a las inversiones, que no les voy a aburrir con ellas, que se han hecho en ese departamento y las personas que se han contratado y los cinco vehículos y las dos ambulancias que se suman al parque móvil de voluntariado de protección civil. En definitiva, y ya a modo de conclusión, lo que es de rueda de prensa llevamos media hora. Concluyo, creo que los objetivos cumplidos, ahí los tienen ustedes básicamente resumidos. Hemos aprobado dos presupuestos del Cabildo, hemos aprobado cuatro presupuestos del Consejo Insular de Agua. Hemos inaugurado, comenzado, previsto a vivir en breve, yo creo que importantes infraestructuras sociosanitarias que han dado respuesta a muchos enfermos y a muchas familias. Hemos mejorado considerablemente la gestión de nuestros residuos y contamos por fin con un plan, un plan de donación de dichos residuos. Hemos conseguido una mayor afluencia turística gracias a los esfuerzos que se han hecho en ese campo y esperemos que contribuya a mejorar el empleo, cosa a la que también han contribuido todas las políticas que acabamos de presentar en materia de empleo. Hemos aprobado el avance del plan insular de ordenación del territorio y hemos contratado el plan territorial especial de ordenación turística por tercera vez. Esperemos que la tercera sea la definitiva. Precisamente, a mí me retorzaron, ustedes caen todos en las gavetas, pero les garantizo que este grupo de gobierno que ha venido aquí a gestionar cuál ha de ser el devenir y el modelo, el modelo integral de desarrollo de esta isla, no va a dejar este plan territorial en la gaveta porque, si lo dice, aunque no lo dijese el refrán, la tercera va en la vencida. Hemos mejorado la seguridad y el estado de la red insular de carretera, como acabamos de citar. Hemos puesto en marcha multitud de obras y servicios en infraestructuras, no se las voy a repasar porque han sido todas citadas. Hemos destinado 6 millones de euros de ayudas a distintos colectivos y hemos ahorrado para la institución, por lo menos hemos predicado con el ejemplo que otras cosas que otros no hicieron, sino todo lo contrario, todo lo contrario, subirse más de un 20% su sueldo nada más, tomar posesión. Y les cito, les cito, algunos de los próximos objetivos, digo solo algunos porque sin duda serán muchísimos más, pero estos son objetivos claros, evidentemente herramientas de gestión. Aprobación de presupuestos 2011, todos, el de esta corporación, de sus sociedades dependientes o participadas, el del consorcio, el del consejo, para que esto no nos vuelva a ocurrir. No podemos gestionar si no tenemos presupuesto y nosotros hemos venido aquí a gestionar. Aspiramos a aprobar inicialmente el plan insular de ordenación y aspiramos a aprobar inicial y provisionalmente el plan territorial que antes les decía no se nos va a quedar en las gavetas si podemos y podremos. Aspiramos a la puesta en funcionamiento integral del complejo ambiental de Sonsama. Aspiramos a la consolidación de la recuperación de nuestra industria turística. Aspiramos a poner en marcha la quesería. Quizás habría que haber cambiado esto de quesería por industria de productos lácteos porque lo de quesería se ha quedado bastante corto. Aspiramos a abrir el auditorio de los ameos del agua, abrir el teatro insular, abrir el almacén, abrir la casa cabildo. Estos dos últimos proyectos dependerán de la respuesta. Aspiramos a abrir ese centro de salud mental y la habitación psicosocial que como decimos está terminado y se está trabajando desde hace mucho ya en los proyectos para su equipamiento y dotación de recursos humanos. Esperamos entregar al Ayuntamiento de Recife esa estación de Guagua. Esperamos concluir la imagen única de la isla del plan de Marquesina y también a comenzar las obras que antes decía de respiro familiar para enfermos de Alzheimer. Esperamos que comiencen pronto las obras del desolamiento de la circunulación de Recife tan necesaria por un importe de 40 millones de euros a esta isla. Y aspiramos a muchísimas otras cosas más. Creo que para un escaso año de gestión el balance lo dejo a juicio de los ciudadanos. Ahí está lo que hemos hecho, lo que hemos comenzado, lo que pretendemos hacer. Las comparaciones son odiosas especialmente para quien sale perjudicado. Creo que lo que se ha hecho en estos últimos años de gestión de este grupo de gobierno frente a lo que se hizo en los dos años y medio anteriores no resiste ningún tipo de comparación y análisis.